permanece en aislamiento focalizado, pero cada mañana continuamos viendo con más preocupación estas imágenes de los principales paraderos de buses aglomerados de personas. A esto se suman las disposiciones que buscan prevenir los contagios de COVID-19 que impiden que los vehículos particulares sean utilizados para ir de compras o actividades similares. Hay mucho riesgo del transporte público, debería poderse utilizar los vehículos privados. El problema en el uso de los vehículos privados es que la gente más joven se moviliza demasiado en eso, hace grandes reuniones donde no se respetan los protocolos de seguridad, sobre todo en ambientes cerrados, y son ellos los que contagian a los jovencitos como nosotros. Yo diría unas 20, 30 cuadras tendría que agarrar mi carro y venir, ¿no? Claro, porque las compras son pesadas. Claro, yo teniendo carros, desde que empezó la pandemia, yo no uso autobús y nada. Pues lo que están obligados a usar, están corriendo riesgo ahí de contraer el virus este, ¿no? Ante esta situación, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX, propone lo siguiente. Actualmente tú puedes sacar tu pase vehicular para los que tienen que trabajar, pero ¿por qué no podrías utilizar el transporte particular, por ejemplo, para ir a hacer tus compras al supermercado? Si es que vas con tu vehículo, podrías ir menos tiempo, podrías ir una vez a la semana y cargar más cosas en el transporte. Y aparte que estás dentro de la estrategia sanitaria, ¿no? Porque estás yendo tú solo en el vehículo, o sea, ¿qué mejor que eso? El restringir esta modalidad de transporte vehicular privado, al final lo que vas a hacer es congestionar el transporte público. Y si se restringen la cantidad de buses y los horarios de los principales medios de transporte, la situación se complica más aún. Lo que estaríamos proponiendo es que en realidad el transporte público esté abierto, si es posible, las 24 horas todos los días, justamente para evitar esas aglomeraciones. Tú tienes un primer punto de una demanda insatisfecha de transporte público estructural, que ok, eso no lo vas a solucionar ahora. Restringir horarios no va en ese camino, al contrario, trata de hacer las ventanas horarias más grandes, si es que tienes que poner horarios, y tratar de utilizar la mayor flota vehicular posible. La última palabra la tienen las autoridades de transporte, disposiciones que pueden aún modificarse, pero ya contra el tiempo, pues cada viaje de los usuarios de transporte público significa exposición de contagio del virus.